Bienvenido al canal oficial del Padre Mario Castañeda, sacerdote católico. Suscríbete en sus redes sociales y goza de material exclusivo. Catequesis, charlas, prédicas con veracidad en sus mensajes, sencillez, entrega y carisma. Todo aquí, en el canal del Padre Mario Castañeda, del Ministerio Palabra Viva. Hola amigos, hoy quiero creer que estás experimentando en tu vida victorias sobre cada una de tus luchas. Suscríbete en el canal de YouTube del Padre Mario Castañeda y toca la campanita para recibir notificaciones de nuevos materiales. Dale like y compartir y hagamos más extensa la evangelización. Mi aventurado quien pone su confianza en el Señor porque nunca quedará defraudado, nos dice la palabra de Dios. La confianza es fe en acción. Es una sólida creencia en las promesas de Dios, una firme convicción de que Él es confiable. Toma hoy la decisión de confiar en Dios para tu futuro y confía en Él para cualquier situación desafiante que hoy estés enfrentando. El evangelio de hoy está tomado de San Juan en el capítulo 6 del 35 al 40. Y seguimos, por supuesto, con este discurso de Jesús sobre el pan de vida. Así que vamos a escuchar hoy lo que nos dice San Juan a partir de los versículos 35. Dice la palabra de Dios. Y Jesús les dijo, Porque yo no he bajado del cielo para hacer mi propia voluntad, sino para hacer la voluntad de mi Padre que me ha enviado. Y la voluntad de que me ha enviado es que yo no pierda a ninguno de los que Él me ha dado, sino que los resucite en el último día. Porque la voluntad de mi Padre es que todos los que miran al Hijo y creen en Él tengan vida eterna. Y yo los resucitaré en el último día. Este texto de hoy nos regala tres grandes mensajes, tres perlas muy hermosas que el Señor nos regala a través de su palabra. Lo primero que me llama mucho la atención es hoy, poder entender esta gran verdad. Cuando Jesús una vez más nos dice, Yo soy el pan que da vida. En otras palabras, Él es nuestro alimento espiritual. Y así como necesitamos alimentar el cuerpo del pan material para poder sobrevivir, de esta misma manera necesitamos el alimento espiritual que el Señor nos ofrece para poder vivir. Si nosotros no comemos el pan material, sabemos lo que le pasa a nuestro cuerpo. Se languidece, se debilita, enflaquece, se muere. De igual forma sucede con nuestra vida espiritual. Si no la animamos, si no la alimentamos, si no la nutrimos, también nuestra vida espiritual se va a ver, si ustedes quieren, enflaquecida, debilitada y eventualmente se muere. Porque hay personas que por fuera pueden estar vivos, pero por dentro espiritualmente han llegado a la muerte. Y es lo que se llama una muerte espiritual. Y esa muerte espiritual no nos puede pasar a nosotros. Tenemos que estar vivos, vivos por fuera, pero también vivos por dentro. Es la vida espiritual que el Señor nos ofrece. Y el que coma de este pan vivirá para siempre. Es decir, un día tú y yo dejaremos de vivir en este mundo. Un día nuestro corazón dejará de latir. Más eso no significa que espiritualmente hemos llegado al final. Porque nuestro espíritu seguirá viviendo. Y seguirá viviendo por toda una eternidad. ¿Por qué? Porque nos hemos alimentado de Cristo Jesús. El pan vivo bajado del cielo. Qué importante es esto. Saber que un día nosotros ciertamente dejaremos ya de existir en este mundo. Más seguiremos existiendo, viviendo, si ustedes quieren, por una eternidad en la presencia misma de Dios. Porque desde aquí nos hemos alimentado de Él. Porque desde aquí hemos alimentado una relación con Él. Y por eso sabremos que viviremos por siempre con Él. Nunca dejes de buscar el alimento que te da vida. Nunca dejes de buscar ese alimento. Alguien me decía el otro día hablando de la Eucaristía, Padre, es que yo no puedo dejar de comulgar. Es que yo siento que si no comulgo, si no recibo la comunión, es como si dejara de vivir. Y esto me impresionó, me impactó muchísimo. Y tiene que ser así con nosotros. Es que no podemos dejar de recibir al Señor. Tenemos que amar esa presencia viva de Jesús en la Eucaristía. Alimentarnos de su palabra, alimentarnos de su cuerpo y de su sangre. Y saber que el Señor es el alimento que se nos ha sido dado para que nosotros a través de Él podamos tener vida. ¿Con cuánta frecuencia alimentas tu cuerpo? Ahora pregúntate, ¿con cuánta frecuencia alimentas tu espíritu? No eres solo cuerpo, eres también espíritu. Por lo tanto, pongamos un gran énfasis en alimentar nuestro espíritu para que nuestro espíritu pueda vivir y pueda vivir por toda una eternidad. El Señor está siempre buscando cómo saciar nuestra hambre. De hecho, Él nos da el pan material porque estamos en este mundo y necesitamos de ese pan. Pero también nos ofrece el pan espiritual para que tú y yo también lo busquemos. Para que tú y yo también lo recibamos. Para que también hagamos de Él nuestro gran alimento espiritual. Él, Jesús, podemos decir, es para cada uno de nosotros. Sobre todo, para las almas vacías, podemos decir, siempre Él será ese alimento en el cual las almas vacías encontrarán satisfechas cada una de sus necesidades. Ese es el Señor. Para las almas vacías, Él siempre será ese alimento que va a satisfacer cada una de nuestras necesidades. Por eso, ojalá hoy tengamos hambre de Él, sintamos hambre de su presencia y sobre todo de alimentarnos de Él, que es el pan que da vida. ¿Quieres tener vida? Aliméntate de Él y deja que a través de ese alimento, de ese sustento espiritual, el Señor te dé esa vida en abundancia, vida para este mundo y vida para una eternidad. Pero también hay algo que me llama mucho la atención hoy del Señor y es ver cómo el amor de Dios, el amor del Señor, no solo nos alimenta. El amor de Dios es tan grande que es un amor que nunca nos rechaza. Porque dice la palabra de Dios, y todos los que el Padre me da vienen a mí y a los que vienen a mí no los echaré fuera. Es decir, no los rechazaré. Ese es nuestro Dios. Él nunca te rechaza. Él nunca me rechaza. Y siempre que vengamos a Él, estamos convencidos que Él nos va a recibir. Él no nos va a echar fuera. Porque somos los hijos de Dios. Porque Él sabe que lo necesitamos. Porque Él sabe que tenemos necesidad de su presencia en nuestra propia vida. Tú dirás, es que yo he sido muy pecador. Es que yo he tenido una vida muy alejada de Dios. Es que yo he caído a lo más profundo del abismo. No importa. Él conoce tus debilidades. Él conoce las mías. No olvidemos ese texto tan profundo de Hebreos. En el capítulo 4, en el versículo 15. Pues nuestro sumo sacerdote puede compadecerse de nuestras debilidades. Porque Él también estuvo sometido a las mismas tentaciones, a las mismas pruebas que nosotros. Solo que Él jamás pecó. No se te olvide que el Señor estuvo en este mundo caminando por 33 años. como un ser humano expuesto a toda clase de tentaciones, de pruebas. Por eso Él entiende nuestras debilidades. La única diferencia es que Él no cedió. Él no pecó. Pero Él estuvo tentado. Él conoce cada una de nuestras tentaciones. Por eso podemos acercarnos a Él con esa certeza de saber que Él entiende nuestras debilidades. Qué importante es aprender a buscar al Señor y acercarnos a Dios. Acercarnos a Él. Porque dice El que viene a mí y los que vienen a mí no los echaré fuera. Ahora bien, tú te preguntarás ¿y cómo llegar a Él? Hay dos palabras que son fundamentales para venir al Señor. La primera palabra se llama arrepentimiento y la segunda palabra se llama fe. Arrepentimiento y fe. Así es como nosotros estamos invitados a venir al Señor con arrepentimiento. Es decir, el arrepentimiento es cuando te das cuenta que le has fallado y que necesitas de su perdón que necesitas de su gracia que necesitas ser renovado por la sangre del Cordero que quita el pecado del mundo. Arrepentirse es cuando me doy cuenta que no he sido la persona que estoy llamado a ser y que me duele en el corazón haber ofendido al Señor porque no he llegado a donde Él me llama a estar. Vengo ante Él con arrepentimiento vengo ante Él con dolor porque sé que le he fallado pero también llego a Él con fe y fe es mucho más que creer en Él es saber que Él no me va a rechazar es saber que Él me ama es saber que Él me perdona que Él me llena de su gracia que Él me arropa con su misericordia y me da la oportunidad de vivir ante Él como un hijo suyo como una hija de Él. Qué importante es venir al Señor y venir con arrepentimiento venir con fe creer en Él poner en Él toda nuestra confianza esta es la invitación del Señor y ten la certeza de que cuando venimos a Él y venimos con arrepentimiento y venimos con fe no seremos echados fuera siempre estaremos en ese círculo el círculo de los hijos de Dios y gozaremos por lo tanto de los privilegios de esos hijos de Dios porque Él tiene grandes regalos y privilegios para cada uno de sus hijos no vivas la vida escondiéndote de Dios no vivas la vida sintiendo que Dios te va a rechazar por tu pasado o por cualquier situación en tu vida que no haya estado a la altura de un hijo, de una hija de Dios recuerda que Él es nuestro Padre recuerda que Él nos ama recuerda que Él nos dio a su Hijo para que muriera por cada uno de nuestros pecados por lo tanto podemos siempre venir a Él y si venimos a Él con arrepentimiento y con fe seremos siempre recibidos aceptados y amados por nuestro Dios y por último me llama mucho la atención cuando Jesús dice esta palabra porque yo no he bajado del cielo para hacer mi propia voluntad sino la voluntad del Padre que me ha enviado y aquí está lo más hermoso y la voluntad del que me ha enviado es que no pierda ninguno de los que me ha dado sino que los resucite el último día porque la voluntad de mi Padre es que todos los que miran al Hijo de Dios y creen en Él tengan vida eterna y yo los resucitaré en el último día eso nos recuerda por supuesto en el Antiguo Testamento cuando el pueblo de Dios en el desierto miraba la serpiente de bronce quedaban sanados seguían viviendo ahora que Jesús nos dice quien lo mira a Él y crea en Él no solamente será sanado sino que vivirá y Él nos dará resurrección Él nos dará una vida eterna junto a Él que importante es aprender a mirar al Señor y mirar al Señor significa poner en Él nuestra mirada es cierto es poner en Él nuestra mirada porque Él es el autor de nuestra fe el consumador de nuestra fe es saber que en Él siempre podemos confiar cuántas veces estamos colocando nuestra mirada en tantas cosas que no resuelven los problemas más profundos de nuestra vida cuántas veces estamos colocando nuestra mirada en situaciones que realmente no nos ayudan a progresar a crecer espiritualmente la invitación es mirar hacia el Señor porque de Él nos viene la salvación de Él nos viene la sanidad de Él nos viene la restauración de Él nos viene toda gracia y todo bien por eso hay que mirarlo a Él y mirarlo continuamente y no es mirarlo solo con los ojos es mirarlo con el corazón es mirarlo con el alma es creer en Él buscarlo anhelar su presencia y tener esas ganas de estar siempre junto a Él y cuando así sucede qué hermosa promesa nos da el Señor nos dará vida eterna y yo los resucitaré en el último día coloca hoy tu mirada en Él que te ama en Él que te está mirando en Él que nunca deja de mirarte en Él que se regocija en ti porque somos los hijos de Dios que el Señor hoy te bendiga que el Señor hoy te ayude que el Señor hoy te levante que el Señor hoy te alimente te sostenga te renueve y sea ese gran alimento que alimenta tu alma para que puedas vivir y vivir toda una eternidad junto a Él y recibe su bendición hoy siempre en el nombre del Padre y del Hijo y del Espíritu Santo Amén Bienvenido al canal oficial del Padre Mario Castañeda Sacerdote Católico Suscríbete en sus redes sociales y goza de material exclusivo Catequesis Charlas Prédicas Con veracidad en sus mensajes Sencillez Entrega y Carisma Todo aquí en el canal del Padre Mario Castañeda del Ministerio Palabra Viva Hola amigos hoy quiero creer que estás experimentando en tu vida victorias sobre cada una de tus luchas que tienes la unción de... Suscríbete en el canal de YouTube del Padre Mario Castañeda y toca la campanita para recibir notificaciones de nuevos materiales dale like y compartir y hagamos más extensa la evangelización